La historia de la vida en la Tierra está marcada por el cambio. Las criaturas evolucionan, se multiplican y luego desaparecen. Imaginen nuestro mundo hace millones de años. Una época con su propio y extraño equilibrio, perfecto e insólito. Pero en un instante, todo cambió. Una colisión cósmica liberó millones de toneladas de carbono a la atmósfera. La temperatura del planeta subió y la vida prácticamente desapareció. Avanzamos en el tiempo hasta la actualidad y vemos que el planeta de nuevo se calienta. Pero esta vez no es por culpa de un asteroide. Es la consecuencia imprevista de nuestra industria e inteligencia. Los humanos somos seres tan ingeniosos que en solo unos cientos de años hemos transformado nuestro planeta. ¿Pero seremos tan inteligentes para recuperar el equilibrio perdido? Mi nombre es Jizzer de un grupo llamado Wu-Tang Clan. Música ha sido mi vehículo para descubrir el conocimiento científico y universitario. Música ha enseñado que me ha enseñado a vivir en environments donde no solo aprendo, sino que no solo aprendo, sino que aprendo lo aprendo a encontrar un significado más profundo. Música 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 Yisa de Wu-Tang Clan en Ciencia Líquida. Si no cambias de dirección, quizá llegues a donde vas encaminado, Lao Tse. Música Me críe en Nueva York. A medida que yo crecía, la ciudad cambiaba. Nuevos rostros, nueva energía y un nuevo paisaje. Desde fuera parece un lugar caótico. Pero dentro de estos cañones de hormigón, existe un equilibrio propio. Aquí aprendí que para tener éxito tienes que adaptarte constantemente. Música Música Sabemos que el cambio climático es ya una realidad. Música La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer para transformar esa realidad? Música 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 En el Lower East Side, hay un grupo de visionarios que han creado un lugar a salvo de las temperaturas en ascenso. Música ¿Qué hay? Y está bajo tierra. ¿Cómo te va, tío? Bien. Gracias por atenderme. Muchas gracias a ti por venir. Esto parece territorio ocupa. Me recuerda un poco al vídeo que grabamos para la canción Protect Your Neck. Lo hicimos en un almacén lúgubre, oscuro y desangelado. ¿Qué mejor sitio para ocultar un equipo óptico de un millón de dólares que una azotea desanjalada en el Lower East Side? Creía que estaba bajo tierra. ¿Y qué es? Bueno, canalizamos la luz del sol y la condensamos hasta convertirla en una especie de láser solar, que luego canalizamos a lugares extraños a donde, de otra manera, no llegaría jamás la luz del sol. Vale. Y aquí es donde empieza todo. ¿Aquí arriba? Canalizar la luz del sol a un lugar muy oscuro ya se hacía en las tumbas de los reyes, en Egipto. Pulían enormes tubos graníticos para que llegara algo de luz a las profundidades. Esto es parecido, pero a una escala mucho mayor. Algo de energía extra. Sí. En esta ciudad somos muchos. Sí, hay que sacarle más jugo a la energía. El antiguo ingeniero de la NASA, James Ramsey, ha dejado las estrellas para centrarse en el interior de la Tierra. Si la temperatura del planeta continúa aumentando, la tecnología que James y su equipo están desarrollando podría ser parte de la solución. Al canalizar la luz del sol bajo tierra, llevan la vida a un enorme parque subterráneo que han llamado Lobe Line. Este den, bañado por el sol, podría ser el primer paso hacia la vida subterránea, a salvo de los efectos del cambio climático. ¿Estos son paneles solares? Son seguidores solares. Captan la luz del sol y la envían a estos mecanismos de concentración. Funciona así. Tenemos una superficie parabólica que concentra la luz del sol hasta 30 veces. Y en ese punto, la redirigimos en un rayo paralelo a un juego de tuberías que bajan a nuestro espacio subterráneo. Es como si estuviéramos convirtiendo la luz en un líquido. ¿Hasta dónde podéis llevar la luz a través de esas tuberías? Hasta unos 750 metros. Al hacer esto, estamos reproduciendo casi a la perfección el tipo de luz que necesitan las plantas para crecer. Y tenéis plantas allá abajo. Sí. El sol es nuestra única fuente de luz. Al licuarla, por así decirlo, podemos canalizarla a más de 700 metros bajo tierra y crear vida. Imaginen un lugar bajo tierra, donde los humanos pudieran vivir protegidos del impacto de los cambios climáticos, pero ¿nos sentiríamos vivos sin notar la lluvia, la brisa o sin ver el cielo nocturno? Puede que la luz del sol sea la base para la vida en una civilización subterránea, pero ¿qué pasa con el aire limpio, el agua y la comida? Esto es genial. Veo que tenéis un foco pequeño y dos más grandes. Y esto es la luz del sol. Sí. Puedes ver las tuberías de las que te hablaba. Esas son. Sí. Hemos cogido la luz del sol, la hemos concentrado con estos tubos de policarbonato y la hemos llevado hasta el laboratorio. Para estudiar qué clase de plantas comestibles podían crecer aquí abajo, plantamos 60 especies diferentes. En total, 3.500 plantas, entre ellas algunas de mis favoritas. Piñas. Es una piña. Parece una locura, pero tenemos piñas por todas partes. Y también menta. Mira, huele. Para mis mojitos. Sí. Que podamos cultivar plantas comestibles aquí tiene muchas implicaciones. Casi todas las grandes civilizaciones de la historia deben su existencia a la agricultura. Es fácil suponer que las tierras de cultivo son un bien inagotable, pero nada más lejos de la realidad. Imaginen la tierra como una manzana. Córtenla en cuatro trozos. Tres representan el agua que cubre la superficie del planeta y donde es imposible cultivar nada. Del cuarto restante... La mitad es la tierra habitada, pero que quizá no sea apta para el cultivo, ya que es terreno habitable, pero donde no crece nada por estar cubierto en un 75% de carreteras y ciudades. Eso nos deja con solo esta sección. Apenas una treinta y dosava parte de la superficie de la tierra es apta para el cultivo. Y con el cambio climático, esa proporción disminuye. ¿Puede ser el lecho de roca de Manhattan el terreno de cultivo para una nueva revolución agrícola global? ¿Cómo se controla el clima con esta tecnología? En todas las etapas y de todas las piezas del equipo óptico, vamos extrayendo la luz infrarroja, es decir, el calor. De todas formas, como esto está bajo tierra, la temperatura es constante y cálida de por sí. Como en las bodegas. Solo añadimos la luz del sol, no el calor. A esta profundidad, la luz del sol no aumenta la temperatura de la sala porque vosotros la controláis. Eso es. Lo que estamos haciendo tiene muchas implicaciones, ahora y en un futuro. Desde ser capaces de mantener ecosistemas subterráneos, a simplemente suministrar luz natural cuando las condiciones en el exterior sean hostiles. Esta tecnología nos permitiría seguir alimentando al planeta mientras buscamos otras soluciones. Estamos unidos a la naturaleza y al universo que nos rodea en modos que aún no comprendemos. La agricultura no es solo tierra y sol. Forma parte de un complicado ecosistema. El cambio climático quizá esté dañando elementos cruciales de este sistema y desequilibrando al planeta. Aunque las implicaciones son numerosas, se están produciendo sin que nos demos cuenta. A las afueras de Boston, varios ingenieros de Harvard están creando nuevas tecnologías que nos ayuden a restaurar el equilibrio de la naturaleza. ¿Para qué sirven estos robots? ¿Cuánto falta para convertirnos en la familia de perdidos en el espacio? Sí, la ciencia ficción que vimos de niños nos ha influido mucho. Estamos trabajando en un par de proyectos muy interesantes. Uno está dedicado a la creación de robots muy pequeños. Abejas robots, para ser más exactos. Cuando se sienten a comer con la familia y los amigos, recuerden el trabajo desinteresado de las abejas. Junto con los pájaros y los murciélagos, polinizan plantas y árboles que producen un tercio de todo lo que comemos. Sin los polinizadores, nuestros platos estarían vacíos y el mundo sería menos hermoso. La población de abejas ha descendido en un 25% desde 1990. ¿Será por el cambio climático? ¿La idea es construir un enjambre de abejas? Sí, tener muchas de estas cositas que interactúen entre sí. Podrían resultar útiles en el futuro. Si estos robots desempeñan el trabajo de las abejas, deberán ser más pequeños que cualquier robot construido nunca. ¿Cómo se unen unos componentes tan diminutos? Hemos reinventado todos los componentes de la nada. Como sería imposible ver lo que hacemos, nos inspiramos en los libros tridimensionales desplegables para niños. ¿Libros desplegables? Claro, cuando pasas una página se despliegan un montón de estructuras muy chulas. Nosotros hacemos lo mismo, cosas tan planas como hojas de papel, y solo hay que desplegar, empujar o tirar y aparece una abeja. Es una locura. Libros infantiles desplegables para construir abejas robots. Sí, buscamos inspiración donde sea, sí. ¿Dónde está el motor y cómo funciona? Esta especie de triángulo gris, ¿la ves? Sí. Es el propulsor, el motor. No se parece al típico motor rotativo electromagnético que se instala en los juguetes, por ejemplo. En su lugar, esto consta de dos piezas a las que se aplica una corriente y cambian de forma. Comienzan a hacer algo así, oscilan. ¿Y lo controlas a distancia? Sí, pero no con un joystick. Se mueve tan rápido que nosotros no podemos seguirles la pista. En su lugar tenemos un ordenador que sigue su trayectoria y les dice a dónde ir. Vamos a verlos en acción. Agita las alas 120 veces por segundo. Y en esta otra imagen puedes ver cómo se mueven. ¿Esas partículas son humo? Sí, son partículas de humo. Están ahí para ver cómo se mueve el aire. Y así es como el ala propulsa el robot y este se desplaza por el aire. ¿Escucharemos en el futuro el zumbido de abejas robots polinizando nuestros campos? Esta flota de polinizadores mecánicos puede operar en diferentes condiciones adversas provocadas por el cambio climático. Quizá este solo sea el comienzo. Otros científicos estudian el cerebro de las abejas con la esperanza de descargarlos en los robots, permitiéndoles así que piensen e improvisen como lo harían las abejas de verdad. ¿Cuál es el siguiente paso para sacar a estas abejas del laboratorio y dejarlas volar libremente? De momento están sujetas con un hilo que les proporciona control y energía. Ahora estamos pasando toda la computación que controla sus movimientos al propio robot. Después solo quedará que tengan una fuente de energía. Hay muchos problemas por resolver antes de utilizar estos robots. A través de la tecnología quizá sea posible replicar o incluso reemplazar algunos componentes claves de la naturaleza. Somos una especie que se adapta rápidamente. ¿Pero aprenderemos lo bastante rápido para revertir los enormes cambios que ya hemos puesto en movimiento? Si la temperatura del mar sigue subiendo, podría desencadenar una imparable reacción en cadena a una escala inimaginable. En 2012, el huracán Sandy causó estragos en la ciudad de Nueva York, sobre todo en Staten Island, hogar de muchos amigos y familiares. Los efectos fueron terribles. ¿Cómo podemos adaptarnos a las tormentas caóticas que, con toda probabilidad, serán más frecuentes con el aumento de las temperaturas? En el corazón del pasillo de los tornados, investigadores de la Universidad de Miami están realizando espectaculares experimentos para predecir mejor los cambios en la climatología. El laboratorio SUSTAIN, acrónimo en inglés de explosión, estructura, atmósfera, interacción. El simulador de huracanes. Aquí es donde se corta el bacalao. ¿Con qué energía funciona? Tenemos un enorme ventilador axial de 1.700 caballos de potencia que mueve el aire. Es gigantesco, como un túnel. Es difícil imaginar el caos producido por un huracán. Pero con los datos recogidos aquí, el profesor House y su equipo están diseccionando los complicados mecanismos que nos ayudarán a comprender el funcionamiento de estos monstruos. ¿Por qué es tan importante esta tecnología? Hasta hace muy poco no sabíamos qué ocurría en la superficie del océano cuando había un huracán. Se tenían ciertas estimaciones, pero ningún dato. Nosotros intentamos obtener datos. Algo crucial para poder predecir con rigor la intensidad de un huracán. Con mejores herramientas y más estudios como este, quizá podamos predecir dónde se formará un huracán y la trayectoria que siga con días o semanas de antelación. Se salvarían cientos de vidas. En estas instalaciones trabajáis para crear predicciones más precisas. Si conociéramos con varios días de antelación que se acerca a un huracán de categoría 5, por ejemplo, la evacuación estaría mejor organizada. ¿Estas olas se pueden surfear? Pues no sé surfear. ¿En qué punto estamos? Ahora los vientos tienen la fuerza de una tormenta tropical y se están acercando a la categoría 1. ¿Esto no llega ni a categoría 1? Eso es. ¿Podemos subirlo a categoría 5? Claro, le daremos caña. Sube la intensidad del viento. ¿Esto ya es nivel 5? Ahora estará un nivel 3, pero... ¿Nivel 3? Sigue subiendo, sí. Nuestro mundo está cambiando. Ya se habla de añadir una nueva categoría de huracán para describir las tormentas con vientos superiores a 280 kilómetros por hora. Nos gusta pensar que podemos controlar a la naturaleza, pero ante semejante poder, ¿qué podemos hacer? ¿Servirá esta tecnología para inspirar nuevos métodos de construcción con materiales más resistentes? Claro, colaboramos con varios ingenieros que están desarrollando nuevas estructuras más flexibles que luego probamos aquí. Así vemos cómo responden a condiciones climáticas extremas y si se pueden aplicar al mundo real en el diseño de edificios. ¿Servirán estos estudios para crear estructuras más resistentes? ¿Viviremos en ciudades capaces de soportar megatormentas y la subida del nivel del mar? La construcción de ciudades que sobrevivan a huracanes de categoría 6 solo resolvería un problema. Quedaría mejorar el estado del mar. Otro equipo de Miami trabaja en la recuperación de un hábitat oceánico crucial que podría ser el primero en desaparecer si las temperaturas siguen subiendo. Parece un cerebro, como un gran laberinto. Cierto. Como un laberinto. Esto es un coral y se parece mucho a un cerebro, tiene muchos pliegues e incluso posee dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, como en nuestro cerebro. Un tercio de todas las especies de peces dependen de los arrecifes de coral en algún momento de su ciclo vital. Si perdiéramos un tercio de todos los peces sería terrible. Estamos viendo cómo muchos arrecifes de coral están muriendo porque la temperatura de los océanos está subiendo. Aquí hay un coral con sus pólipos marrones y en buen estado, incluso con estas pequeñas algas que los acompañan. Pero aquí tenemos otro coral de la misma especie que ha expulsado a las algas y se está volviendo blanco. Un ligero aumento de las temperaturas provoca esta simbiosis y que el coral se destruya. El coral se vuelve blanco en un proceso llamado blanqueo del coral y a no ser que se recupere y adquiera otra vez su tono marrón morirá. La Tierra es muy sensible y al igual que la fiebre en los humanos, unos pocos grados de más pueden resultar letales. En nuestros océanos, una subida de tan solo dos grados desencadenaría un efecto domino que comienza con la muerte del coral. Una de las áreas en las que estamos trabajando es la inoculación de diferentes tipos de algas en los corales. Y nos hemos dado cuenta de que las algas simbióticas que viven dentro de los corales resisten bien el calor. Y los corales, de hecho, aguantan los cambios climáticos y sobreviven, de modo que, en cierto sentido, estos pueden ser los corales del futuro. Por eso trabajamos con corales de granja y les inoculamos estas algas nuevas que toleran bien el calor, para ver si así sobreviven mejor en los arrecifes. ¿Esta alga resistente al calor podría ser la respuesta? Nos sirve para comprender mejor los posibles efectos del cambio climático. Y yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para encontrar soluciones y ayudar a estos organismos a sobrevivir al menos el siglo que viene. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los humanos llevamos aquí menos de un 1% de ese tiempo. ¿Será el cambio climático la llamada de atención que instigue una nueva revolución científica y cultural? A diferencia de cualquier otra especie, nosotros podemos elegir qué clase de mundo queremos crear. Está en nuestras manos decidir cómo sigue nuestra historia. ¿Será bajo tierra, en túneles artificiales? ¿O aprovecharemos nuestra inteligencia para encontrar un equilibrio mejor? Detener el cambio climático por completo requiere un esfuerzo épico de creatividad. Quizá parezca imposible, pero si alguien puede hacerlo, somos nosotros.